En México hay 74.3 millones de usuarios de internet y 18.3 millones de hogares con conexiones de servicio, de acuerdo con la encuesta sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares, la Enduti 2018, que se levantó en las principales 49 ciudades del país. Salma Jalife Villalón, subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, señaló que el sondeo permite identificar los patrones de uso y adopción de las tecnologías de la información y la comunicación y su evolución en el país para distintos grupos de población. Como saben, la cuarta transformación pone énfasis en los grupos vulnerables. Sabemos que la brecha se está incrementando. El porcentaje de usuarios de internet en zonas rurales está creciendo más despacio que en zonas urbanas. Este, por ejemplo, es un reto que debemos abordar de manera prioritaria a fin de revertir esta tendencia. En México hay 74.3 millones de usuarios de internet de seis años o más, que representan 65.8% de la población en ese rango de edad. El 51.5% de internautas son mujeres y 48.5% hombres. Se observa un crecimiento de 4.2 puntos porcentuales respecto a lo reportado en 2017 cuando se registraron 71.3 millones de usuarios. El análisis señala que el uso de internet es urbano. 73.1% de la población son usuarios, lo que contrasta con el 40.6% conectado en zonas rurales. En México hay 18.3 millones de hogares con internet fijo o móvil, 52.9%, un incremento de dos puntos porcentuales respecto a 2017 cuando los hogares conectados fueron 50.9%. Para el SST los resultados de esta encuesta son de enorme importancia ya que nos permitieron orientar los esfuerzos en materia de política pública con base en diagnósticos sólidos. Hay avances significativos y estos resultados son muestra de una sociedad más conectada y ese es un tema relevante para hacer política pública. Durante 2018 hubo un aumento de usuarios que se conectan a internet desde un celular inteligente pasando de 92% en 2017 a 93.4% el año pasado con una diferencia de 5.5 millones de personas. El número de usuarios con un smartphone creció de 64.7 millones de personas en 2017 a 69.6% en 2018. La conexión mediante datos es la más utilizada por 89% de usuarios, mientras que el restante 11 se conecta a internet mediante wifi, 45.5 millones se instalaron aplicaciones, 89.5% de mensajería, 81.2% herramientas para redes sociales, 71.9% aplicaciones de contenidos de audio y video y 18.1% alguna aplicación para banca móvil. Los usuarios de computadora alcanzaron los 50.8 millones. La proporción de hogares con una PC descendió 0.5 puntos, pasó de 45.4 en 2017 a 44.9% el año pasado. La Enduti reveló que 32.2 millones de hogares tienen al menos un televisor y que 72.9 tienen por lo menos uno de tipo digital, así como que 11.4% cuentan con señal de televisión de paga. La Enduti reveló que 32.9 millones de hogares tienen al menos un televisor y que